...de Franzoya, la gambita de Franzoya, el toque para Maidana, otra vez intentaba, Maidana y al centro, entra Magnín, gol... ¡Gol! ¡Tatatengue! En el nacimiento del partido, en el comienzo mismo del partido, estaba Pablo Magnín, el morocho, Magnín como centro delantero. Toca Insúa, ahí está Vélez con vela, centro de vela, entró Rescaldani, solo Rescaldani, al medio, Prato, gol... ¡Gol! ¡Gol del Fortín, gol de Vélez, el centro de un lado hacia el otro, la aparición final de Prato, que no lo gritó por su pasado en Unión, y a los 24 minutos llega la igualdad, el equipo velezano, Prato, establece, decreta, marca... ...que ahora, Unión y Vélez están 1 a 1.